La generación hidroeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad fue de 19.568 gigawatts hora el año pasado, con lo que proporcionó únicamente 7.7% de la producción total de la empresa, cuando en 2022 fue del 14%, con un acumulado de 34.110 gigawatts hora en el sistema mediante esta tecnología. Se trató del menor flujo de generación eléctrica desde 2004, cuando se registraron 19.415 gigawatts hora, de acuerdo con datos de la CENER y del INERGI. A pesar de que el incremento en este tipo de producción fue uno de los principales planes respecto a la energía limpia nacional de este sexenio, se reporta una reducción de 43% en la generación de la estatal en este año, de 36% en contraste con el último año de la administración pasada, 2018, y de 28% en una década. Y de acuerdo con los indicadores del Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía, el año pasado, la generación térmica, por ejemplo, sí tuvo un incremento anual, que fue de 16% en su producción al ubicarse en 199.430 gigawatts hora.